¡Olé, Paco! 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 A mí, Paco! ¡Olé, 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 Paco! Paco! ¡Olé, Paco! ¡Olé, Paco! Paco, Paco! ¡Olé, Paco! ¡Olé, Paco! ¡Olé, Paco! Paco, Paco! Paco, Paco! Paco, Paco, Paco! Paco, 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 Paco! Paco, 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 Paco Ay, con su carita morena Ay, el niño te va a su brazo Ay, más lindo que la Azucena Ay, el niño te va a su brazo 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 Gracias. 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 Y entro de cuartel, y entro de cuartel, y entro de cuartel, como quieres mi niña, que yo te vaya a ver. ¡Gracias! 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 Boa noche. ¡Buenas noches! Encantado de estar aquí con este público tan maricioso. Igualmente, sí. Con el permiso de todos ustedes les quiero dedicar... Muchas gracias. Como él me ha dicho, esto se lo tengo gusto de dedicárselo a todos ustedes, en especial a mi mujer Pilar y a mi hija Solea. ¡Gracias! 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 Ya nadie podrá borrarme de ti No hay goma que borre tu razón Ya nadie podrá borrarme de ti Loquita no lo quiero Y un ser lleva dentro de mi diente Y el tuyo empujino ahí Y encuentro Ya nadie podrá borrarme de ti Ya nadie podrá borrarme de ti Oye no lo quiero ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Concha! ¡Buenas artistas! ¡Vame acá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!